Me habrás escuchado en alguna ocasión decir que nos hemos convertido en drogodependientes emocionales. Somos adictos a experiencias vibrantes. Queremos sentir. La felicidad consiste en que yo le sepa dar algo de sentido a mi vida. Es decir, que yo me levante por la mañana y tenga motivos por los que levantarme esa mañana. Cuando mi vida no tiene un sentido, mi alma, mi mente, mi espíritu, mi corazón no les gusta vivir en la nada. No les gusta vivir en el vacío y por lo tanto buscan sustituir ese sentido por sensaciones. Esas sensaciones son dopaminérgicas. Esta hormona, esta sustancia de la que te voy a hablar en el libro. La dopamina es una sustancia buena porque es la que hace que hoy estemos aquí. Se ha activado a lo largo de los siglos con la supervivencia a través de la reproducción, de las relaciones sexuales y de la alimentación. Pero llegaron las drogas, llegaron las sensaciones intensas, llegaron las redes y han hackeado este sistema. ¿Qué sucede? Que nos hemos convertido en personas que necesitamos sentir constantemente, sentir emociones. Las cosas aburridas no nos gustan. Cada vez toleramos peor ese aburrimiento. Da igual que sea una charla, un vídeo que nos aburre en TikTok, en Instagram, directamente lo pasas. Estás escuchando a alguien, una conversación de personas de tu entorno y notas que te aburre y tu cerebro te dice, no te aburras, siente. Y si en ese momento coges tu teléfono, siempre habrá algo que te haga sentir dopamina. Una sociedad adicta a sensaciones, una sociedad drogodependiente emocional, es una sociedad que cada vez tolera peor el dolor, el sufrimiento y el malestar.